La Universidad del Desarrollo ofrece la carrera de Nutrición y Dietética en sus dos sedes, Santiago y Concepción, otorgando el título de Nutricionista. Busca brindar una sólida formación en alimentación y nutrición como disciplina y profesión que permita al futuro nutricionista actuar con excelencia humana y académica, dando respuesta a las necesidades de los diferentes campos de acción profesional. El Nutricionista egresado de la Universidad del Desarrollo es un profesional integral con sólida formación y que alcanza competencias para un desempeño profesional de excelencia en las áreas clínico-asistencial, fomento y promoción de la salud, gestión de alimentos en servicios de alimentación colectiva e industria alimentaria, nutrición deportiva, investigación y un fuerte sello en innovación y emprendimiento. El proyecto educativo UD de Futuro ofrece cursos TRAC y créditos de libre disposición, experiencias y actividades que promueven la adquisición de conocimientos y vínculos en áreas distintas a la nutrición. Las actividades prácticas para los estudiantes se inician de manera temprana durante el primer ciclo formativo, logrando acceder a centros prácticos de alto nivel que permitan el desarrollo de actividades académicas y el logro de las competencias declaradas. Estos campos prácticos incluyen hospitales, clínicas, centros de atención primaria en salud, servicios de alimentación colectiva, escuelas, jardines infantiles, centros de adultos mayores, industrias alimentarias, organizaciones gubernamentales, centros de alto rendimiento, gimnasios y clubes deportivos, entre muchos otros. Además, la carrera cuenta con laboratorios altamente equipados, favoreciendo así el aprendizaje desde el hacer. En materia de investigación, además de las tesis elaboradas por los estudiantes como requisito para su licenciatura, la carrera ha desarrollado líneas de investigación adjudicándose fondos internos y externos para su desarrollo y ha realizado un número creciente de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales de alto nivel. En relación a la globalización, nuestros nutricionistas en formación cuentan con múltiples convenios de movilidad, pueden cursar hasta dos semestres en el exterior, realizar su práctica a nivel internacional y participar en diferentes misiones que fortalecen las relaciones interinstitucionales dentro del ámbito mundial. Finalmente, la carrera se destaca por su alta oferta de cursos de posgrado, diplomados y magísteres, contribuyendo a la formación de nuestros titulados y otros profesionales a nivel nacional y regional. ¡Gracias! ¡Gracias!